de la ciudad de la ciudad de Reynaldo Párez Pérez, 67 años estuviese cumpliendo. Y además se cumple o se conmemora un aniversario más del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Dos hechos que realmente vinculan a la familia bochista, tanto a los peledeístas como a los de la fuerza del pueblo. Dos figuras paradigmáticas para ambas bases sociales. Señores, el tema, yo siento que los temas no se agotan, porque todo o casi todo han hablado del tema de la actividad de la fuerza del pueblo, pero cada quien tiene su mirada, cada quien tiene su pantallazo. Creo que Sector Fernando fue el que no se refirió, no se refirió al tema, pero miren. Al tema de la actividad de la fuerza del pueblo. Pero miren, hay una situación, miren. A mí particularmente me preocupa, y lo digo con mucha sinceridad, más allá de cualquier simpatía que uno pueda tener, sino como persona que desde los trece años está militando en partido político, y que le ha dado seguimiento a todos los procesos electorales desde mil novecientos noventa a la fecha. Realmente a mí me preocupa el hecho de que haya una tendencia muy marcada a querer invisibilizar, a querer borrar, a querer denotar las actividades de los dirigentes políticos cuando no son de nuestra preferencia. Yo pienso que eso cae hasta también como una especie de ridiculez o infantilismo. ¿Por qué? Porque en definitiva la actividad es mala. Bueno, pues mejor con el quien va a competir, porque tendrá una competencia floja, una competencia débil. Pero ciertamente hay que analizarlo analizarlo porque uno ve un afán desmedido, y ahí no hubo gente, y ahí no hubo quello, y ahí estuvo vacío. Bueno, pero ¿y cuál es el cuál es el debate? O sea, ¿qué aporta eso al debate? Primero, lo importante para para el debate debería de ser que la fuerza del pueblo ha dicho que ha entregado un padrón auditable. Muchos padrones de muchos partidos políticos establecen, tenemos dos millones, tenemos tres millones, pero yo acabo de entrar un padrón de un partido político y aparezco ahí, ese pues es un partido serio, que tenga a una persona que no pertenece a su organización en su padrón electoral. Cuando se habla de un padrón auditable, ¿qué es lo que quiere decir? Que no solamente está su nombre ahí, porque lo que da certeza de que ese padrón es un padrón robusto, serio, es su condición de que puede ser auditable, o sea, Fausto Montedeoca, muy bien, Fausto Montedeoca, la cédula puede tener cualquiera, porque uno vive mandando cédula para muchísimas actividades, muchísimas cosas, bueno, registraron a Fausto, ajá, muy bien, ¿y dónde vive Fausto? ¿Es casado o es soltero? ¿Cuál es el número de teléfono de Fausto? Hay muchas informaciones cuando se arma un padrón auditable, que no es tan simple como decir que se tiene dos millones de afiliados, porque para tener esos dos millones de afiliados, la gente ha tenido que dar más información que la que se requiere que la entrega de un número de cédula, entonces ahí esa debería ser la noticia, dos millones en un padrón auditable, ¿usted sabe lo que significa eso? Eso significa que ese dos millones son el 40% del padrón electoral, el 40% del padrón electoral, si tomamos como fiable esa información de que no simplemente es que alguien tomó una cédula, sino que alguien se puso en contacto con una persona y le pidió información relevante que verifique realmente de que esa persona con la que se está conversando es la que usted está registrando en su partido, entonces esa debería de ser la información, porque indiscutiblemente que la plaza, y yo pienso que el primero que lo sabe es el propio presidente León Fernández, la plaza es, es como cuando usted lleva 20.000 gente al, al olímpico, al, al palacio de deporte, y esa misma 20.000 gente usted la lleva al palacio, al, al, al estadio Quiqueya, por ejemplo, esos 20.000 en el estadio olímpico se ve una gran muchedumbre, y una bulla, y una cosa, usted lo lleva al, al, al estadio Quiqueya, y entonces se va a ver la gente dispersa, se va a ver mucha amplitud en el terreno, etcétera, pero pienso que probablemente no se pensó en el impacto que pudiese dar la imagen de la muchedumbre que estaba ahí, sino se pensó más en el tema del simbolismo, plaza de la bandera, etcétera. Y además también se tomó el 20, el, el preámbulo del 25 de septiembre como la fecha del derrocamiento al primer gobierno democrático en la era republicana, pero aún así, señores, cuando usted analiza las imágenes, los espacios que se ven en blanco, son espacios que previamente se tomó en cuenta o se pactó con el Ministerio de Defensa para que no se dañara la área verde. O sea, fue un acto bonito, fue un acto con una gran concurrencia, y el mensaje sobre todo, lo que decía nuestro compañero Beto Rodríguez Pimentel, el mensaje que desde allí se transmitió al pueblo dominicano. Además, hay otro elemento, ese no fue un acto de masa. ¿Por qué no fue un acto de masa? El ingeniero Beto Rodríguez Pimentel acaba de hacer un análisis, una, una guagua de Montecristi, hizo un cálculo rápido, una guagua de Montecristi. ¿Con qué se hizo esa actividad? Esa actividad se hizo con las estructuras de la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque una actividad de masa para llenar esa plaza iba a conllevar una cantidad de recursos que todo el mundo sabe lo que se gasta ahí, porque todos los partidos hacen actividades de masa. Entonces, esta actividad, como una actividad orgánica, como una actividad de celebrar dos millones de militantes en un padrón electoral auditado y auditable, la cantidad de gente que estuviese allí era una cantidad de gente importante. ¿Por qué? Porque la, la militancia de un partido no es lo mismo que los simpatizantes de un partido. Son dos características totalmente diferentes. Cuando usted habla, por ejemplo, la militancia del PRM, ¿cuántos son? Tanto. Por esa militancia se reduce al, al, al que tiene compromiso partidario. Ahora, la gente que va a votar por, por ese partido es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí entra lo independiente, ahí entra la gente que cree que se merece una oportunidad, la gente que entiende que lo está haciendo bien, pero no es gente que se vaya a meter a un sol abrazador. En ese sol abrazador se mete la gente que tiene un compromiso militante con ese partido, que está en un comité de base, que está en un comité intermedio, que está en una secretaría. Entonces, desde el punto de vista de la amplitud de la plaza, desde el punto de vista de la cantidad que hubo allí, y desde el punto de vista de la actividad orgánica partidaria de la fuerza del pueblo, que fue una actividad que se hizo con el objetivo de celebrar dos millones de personas de dominicanos en un padrón auditable, no solamente que se nutre por la información de la cédula de quien se inscribe en el partido, sino que tiene que dar otro tipo de informaciones, y eso realmente es lo que hace como, como, como la información, vamos a decir, preponderante de esa manifestación. Después de todo, yo no me, Fernando, no me involucro si hubo mucha o poca gente. La cantidad de gente que hubo allí para el tipo de actividad que era, fue una cosa asombrosa, ¿por qué? Porque no era, no era una actividad, no era una actividad de esperando las elecciones ni un cierre de campaña, era una actividad para entregar un padrón de dos millones de personas inscritas, y la cantidad que hubo, según las imágenes que hemos visto, realmente fue una cantidad impresionante. Francis. Gracias. 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 Gracias.